Música Ahora considero que cuando se diseñan productos porteros se hace una investigación para que un grupo potencial de usuario consuma este producto. Todo producto que se lanza al mercado es con una esperanza de remuneración económica. Al igual que los refrescos en su origen, las bebidas energéticas intentaban paliar una necesidad de un sector específico de la población. Así que supongo que se haría un estudio de mercado con buena aceptación y se adaptó. La empresa no se va a tirar la carga a vender este tipo de productos sin saber que alguien lo va a comprar. Con lo cual, tenían que buscar alguna forma de que ese sector, que abusaba ya excesivamente del café, consiguiera recuperar esa energía que no podía recuperar con hadas de sueño, puesto que no disponían de ese tiempo. Al principio te lo ven bien como algo que te pone más alerta, más preparado. Una vez. Pues sí. Y mucho de más. Al salir de fiesta, tenía que volver conduciendo. Yo, por desgracia, la he mezclado bastante con alcohol. No es precisamente agradable. No sé si es la leyenda urbana o no, pero se comenta que mezclar una bebida energética como este tipo, por alcohol, multiplica la perjudicación. Y al día siguiente, yo estaba jorado. Y pues, preocupación. Yo creo que nos estamos pasando un poco. Me he pasado de una marca concreta, que no sé Bula, muchas más. También vas a un supermercado y tienes una gran variedad donde elegir. No sé. Puede ser bueno para un deportista que, por ejemplo, debe estar atento. Por ejemplo, alguien que hace mountain bike, que hace descenso. Por ejemplo, el sector empresarial, que se dedica a producirlo, creo que se está aprovechando de una sociedad cada vez más exigente del lo quiero ahora. Depende del sector de la población en el que se populares y de la cantidad que ingestan estos productos que se lleven a cabo. Pues, me preocupa bastante. Estamos hablando de una bebida que no solo tienen cafeína como puede ser el café. Y claro, si te tomas uno o dos objetos, de verdad, que no creo que sea otro. Entonces, no le acceder antes. Las personas no son máquinas, que puedan hacer de todo en el momento en el que quieren. Comprendo que haya algún deportista que le haya y ayude en su concentración. Dependiendo de las edades, a partir de los 18 años, pues no se puede controlar, ya que cada uno es libre de tomar o hacer lo que quiera. De la misma forma que tú no te tomas un café como tu hijo o un sobrino o un chaval, no te tomas un café por el hecho de que, bueno, ya está en la cultura. No toman café, ni siquiera nos planteamos el porqué. Pues, como ya he dicho, no lo recomiendo para nadie, mucho menos para los jóvenes. Al fin y al cabo, es un sector que tiene el cuerpo en desarrollo. No saben realmente bien, a lo mejor en muchos casos, qué es lo que quieren. No son conscientes de lo que se están tomando. Están abusando de este tipo de productos. No deberían meterse todos estos productos de forma asidua. Pero no hay ninguna ley que los que lo regulen, ni ninguna campaña de confuciación acertada. No, de ninguna forma. Por el hecho de que, cuando te vas de acampada, por ejemplo, no estás en un ambiente en el que necesitas estar a poco. En este caso, creo que aún menos, puesto que al realizar dicho ejercicio físico, dichas sustancias se van a absorber mucho más rápidamente. Lo recomiendo tomar este tipo de sustancias simplemente para estar más atento a unas actividades que básicamente la función que tienen es divertir, entretener y, en algunos casos, enseñar. ¡Gracias por ver el video!